Bueno, muchas gracias, Carlos. Como bien he comentado antes, yo soy en este caso un familiar. Y cuando os explicaré un poquito mis vivencias, veréis que yo creo que he estado en todas las etapas emocionales que se pueden contemplar en un manual de psicología. Y os explico. En mi caso, tengo un hermano mayor de 55 años que desde hace más de 35 tiene problemas de salud mental. Y además tiene una peculiaridad que no es que tenga una recaída, sino que constantemente tiene recaídas. A lo largo de un año tranquilamente puede tener dos, tres recaídas con ingresos constantes en los últimos 24 años en ingresos hospitalarios. Cuando él tuvo la primera recaída, tenía 18 años en 1987 y un servidor era más jovencito, solo tenía 13 años yo. Y para nuestro caso fue un gran palo en nuestra familia. Nosotros vivimos en Martorey. Para que no lo conozcan, es un pueblo, un municipio, que está en la comarca del Valle de Ubregat, en la provincia de Barcelona. No es un pueblo muy grande, de unos 25.000 habitantes. Y cuando mi familia tuvo que enfrentarse a esta situación, no era lo mismo hoy en día los servicios que hay que hace 35 años atrás. La desinformación fue constante para mi familia. Apenas les dijeron qué es lo que podía tener mi hermano. Eso provocó mucha desorientación en mis padres. Una impotencia enorme porque ellos no entendían lo que sucedía. No veían cómo podían solucionar, como si la salud mental se pudiera arreglar como un reloj. Son esos errores que muchas veces los primerizos familiares suelen tener. La sensación de culpa. Yo me acuerdo muchas veces cuántas veces mi madre había dicho qué es lo que he hecho mal, qué es lo que no he gestionado bien, qué es lo que no he educado bien. Como si ella tuviera la responsabilidad. Y luego también esa frustración final de no le encuentro salida a lo que estamos viviendo. Además, en mi casa se complicó más porque mis dos padres, ambos, tenían una visión muy diferente de cómo abordar esta problemática. Y con que no trabajaban en una misma dirección y cada uno estiraba hacia su lado, en mi opinión empeoraron todavía las cosas más. Mi padre era una persona con mucho carácter, era muy dominante, tuvo una educación escasa para la época, en un contexto muy determinado. Y él creía que con mano dura eso se solucionaba. Qué desgracia de más de una vez levantar la mano a mi hermano porque él se creía que así podía solucionar. Mientras que mi madre era una persona que creía más en el sistema, ella creía que los médicos, acudiendo a ellos, ellos podrían ayudar y solucionar o arreglar esa situación que ellos, que mi madre creía que tenía una solución. Y para complicarlo todo más, aunque yo era muy jovencito, tenía 13, 14 años, ellos decidieron sacarme de la ecuación porque las tensiones que se vivían en mi casa eran muy enormes. Las peleas, las peleas, las discusiones, no solo entre mi hermano y mis padres, sino entre mis propios padres, decidieron que ingresarme en un internado y así que me pasé cuatro años de mi vida, el bachillerato y COU en un internado de Tarragona, en la antigua universidad laboral, para que de esa forma no viviera todo aquello que estaba ocurriendo en casa. Pero eso provocó que a la larga yo me fuera desconectando de esa situación y que además tuviera un distanciamiento emocional y un desapego por mi hermano que iba en aumento. Y las cosas no se arreglaron, porque cuando acabó COU yo ingresé a la universidad y me fui a vivir a Barcelona, así que me pasé los cinco años de la licenciatura, más la tesis, la tesina, más los dos del doctorado, así que me pasé ocho años más en Barcelona viviendo desde la distancia, desde como un balcón, lo que sucedía en mi casa. Pero todo cambió en el 2012, cuando fue la hora de regresar a mi pueblo. Cuando yo regresé a casa y comencé a ver las cosas, las vivencias de cara, a empezar a notar, sentir, palpar lo que en casa se vivía, las tensiones emocionales, la falta de gestión de las emociones dentro de la familia y con mi hermano. Me acuerdo siempre mucho de ese sentimiento de soledad, de ese sentimiento de desazón, de no saber por dónde tirar. Y con que no me había preparado durante años de lo que estaba sucediendo, no estaba preparado para vivir ni enfrentarme a esa situación. Con el tiempo aprendí que podía, además, ser muy útil a mi hermano y ser parte del acompañamiento en ese proceso de recuperación de mi hermano. Pero para eso tardé muchos años en lograrlo. En esta primera etapa, yo no me sentí parte ni integrado en el sistema sanitario público. La administración, los hospitales, el ambulatorio, francamente, como yo lo viví, la familia no contaba. O por lo menos éramos bastante invisibles a lo que estaba sucediendo. Y eso provocó que cada una de las recaídas que iba teniendo mi hermano afectaban de una forma directa y muy fuerte dentro de la familia. Y cuando, en el momento que yo ya regresé a mi pueblo, ya se había dado la situación que mi padre ya había fallecido. Y mi madre estaba sola ante esa situación. Y lo que yo decidí es, ok, si la administración no me está ayudando, si el ámbito sanitario público no me está ayudando, debe de haber algo que sí esté enfocado hacia los familiares. Y lo encontré en el asociacionismo. En las entidades. Y el primer sitio que fuimos fue a San Juan de Espí. Es una ciudad que está cerca de Barcelona, de primer cinturón. Había un grupo que hoy en día ya está disuelto. Que tenían un grupo terapéutico para familiares con personas con problemas de salud mental. Y que estaba coordinado por una psicóloga. Y ahí fue la primera vez que yo pude empezar a trabajar mi gestión de mis emociones, a gestionar cómo comunico con mi hermano, a gestionar cómo nos comunicamos entre la familia, el malestar que teníamos, cómo poder buscar, mitigar los problemas que íbamos viendo. Cuando se cerró este club, me trasladé a Martorey. Había una asociación que era la del Valle Ubregat Nord. Y me hice socio de esta asociación de salud mental. Y también ingresé dentro. Primero, en el grupo de ayuda mutua para familiares, con personas con problemas de salud mental, en la que no había ningún profesional. Éramos todos familiares. Y ahí también donde yo empecé a notar esa ayuda, esa comprensión, ese apoyo de personas como yo. Estábamos viviendo la misma situación. Y a mí eso me ayudó muchísimo en mi proceso de recuperación, tanto a mí como el de mi madre. También me ayudó el servicio individual de atención psicológica de la asociación. Cuántas horas de poder sacar todo aquello que tenía dentro, toda esa frustración, todo ese dolor que esa situación me provocaba. Y el no comprender, no entender qué es lo que a mi hermano le pasaba. Luego, en esta asociación se creó otro grupo muy parecido que el que había de San Juan de Espí. Se creó un grupo terapéutico de familiares en la que sí que había una psicóloga y una trabajadora social junto con nosotros. Y en la que se abordaba desde otra perspectiva diferente a un GAM, Grupo de Ayuda Mutua, cómo podíamos ir afrontando todo lo que nosotros sentíamos y todo lo que nosotros estábamos palpando. Y a todo esto también estuve trabajando con trabajadores sociales, tanto de la entidad esta como de las que en ese momento empezó desde el ambulatorio, desde el ámbito público, a ofrecernos para poder ayudar a mi hermano. Recordemos que en esta época mi hermano era subir, caer, subir y caer. Y nosotros íbamos en el mismo proceso. Desde el proceso de recuperación personal nunca jamás fue lineal, ni siempre fue ascendente. Había momentos que subíamos y momentos altibajos que bajábamos. Al final, este año he ingresado en otro grupo terapéutico, en Cornellá de Llobregat, con otra psicóloga diferente y seguimos trabajando todo esto. Porque la recuperación de una familia, la recuperación de la comunicación entre los propios miembros de la familia y con mi hermano es un trabajo constante y que además nos ha permitido desarrollar herramientas y adquirir nuevos métodos para poder gestionar nuestras emociones. Lograr un bienestar emocional que fuera más equilibrado y más estable para nosotros. Y sobre todo, entender que las llaves de nuestras emociones las tenemos nosotros y no, en este caso, mi hermano. Y entender esta última frase a mí me costó años de terapia. Pero la recuperación es posible y al final se logra. Al final se logra adquirir un equilibrio en nuestro bienestar.